No te has cambiado de ropa. ¿Por qué? Hola, señor Serkan. Ya está aquí. ¿Qué tal está? Bien. Arif, Eda. Hola. Arif será tu profesor, pero no te preocupes, porque tiene mucha experiencia enseñando. Hará que aprendas rápidamente. Aprenderá en un periquete, estoy seguro. Sí, claro. Aprenderé. Pero era necesario acudir a un profesional. No pensarías que te iba a enseñar yo, ¿verdad? ¡Qué romántico! Ahora el guapo de tu novio te enseñará a nadar. Buena táctica, muy buena táctica. La anotaré en mi cuaderno de tácticas. Por supuesto que no. No se preocupe. Iremos despacio. Podemos empezar. Genial. Muy bien. Adelante. Tiene un cuerpo ecuado para la natación. Es una pena que no haya aprendido hasta ahora. Le pareció una pena, pero voy a aprender ahora. Buenos días, señor Serkan. Buenos días. Todavía no. Perdone. Seyfi. ¿Sí? ¿Por qué llamó mi madre a Eda ayer? Había un pequeño malentendido, pero se resolvió. ¿Estuvieron hablando de mí? Sí, así es. ¿Qué dijeron de mí? Ella dijo... No es mi tipo. ¿Qué? Es lo que dijo. Serkan Bolat no es mi tipo, tal cual. Si yo no lo soy, ¿quién lo es? ¿Se lo pregunto? No, Seyfi. No soy su tipo. No. Seyfi. ¿Y ese bañador? Tiene mucho estilo. ¿Quieres sentarte, Seyfi? Creí que nunca me lo diría. Ya voy. Sufría está. Bien, hago pie y... Suérgase mientras se relaja. No. Voy a trabajar. Serkan. El agua está estupenda. Ven, vamos. Tengo trabajo. ¿Cómo quieres? Vale. Leeré, leeré un libro. El agua me levanta las piernas. Yo la llamo. ¿Me aferra usted? Sí, sí. Entonces le agarro fuerte. Muy bien, eso es. Le agarro fuerte, vale. Basta ya. Un momento, he perdido el equilibrio. Pero voy bien, ¿no? Tengo que sujetarme a usted un poquito más fuerte. Está bien. Vale, lo entiendo. Pero también quiero nadar. Vamos a la zona más profunda. Como usted quiera. Pero si solo está empezando. Muy bien. Se puede confiar en usted, me gusta. Relájese y déjese llevar. Es imposible que se deje llevar por nadie. Puedes tirar más las piernas. ¿Más? Sí. Vale. Yo la sujeto. Sí, sujéteme. Me gusta esto. Podría dar mi clase una vez a la semana. Claro, juntos conseguiremos que nada. Los dos juntos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Juntos? ¿Qué están diciendo? Eh, no lo he entendido. Oye, Serkan, digo que venga una o dos veces por semana. Creo que he empezado bien. Y ahora me tumbo en el agua. Exacto. Déjese llevar. Pero ahora tengo miedo. Vale, ya basta. Basta, basta. Basta, basta. ¿De acuerdo? Se acabó. Vamos. Oye. Eda, tenemos que irnos. Solo nos quedan 20 minutos. Acabamos de empezar. Vamos a nadar un poco más. Quiero aprender. Creo que ya has aprendido. Arif, buen trabajo. Pero tenemos que marcharnos. Hasta la próxima. Todavía tenemos 20 minutos más. Necesitas esos 20 minutos para prepararte. Estaba muy contenta. ¿Por qué haces esto? Ya lo sé, pero tenemos que irnos, por desgracia. Vete, yo iré más tarde. Me ha dicho que me vaya. Vale, vale. Piensa, piensa. Eda, ¿sabes que lo estamos haciendo todos juntos? No has querido nadar. Y estoy aprendiendo con él. Y creo que me va muy bien. Seifi, ¿por qué no le dices algo? Di algo. Vamos a seguir nadando. Vacía la piscina. Drena el agua. Vacía la piscina. Corre. Hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Drena todo el agua. Vacía la piscina. Vamos, corre, 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 corre. ¡Gracias! 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 Señor Aidan, veo que se ha levantado de buen humor. Siéntate. ¿Cómo no voy a estar de buen humor? A esa chica no le gusta mi hijo, así que no vendrá a vivir con él. No tendré que volver a verla. Y me alegro. Tienes que cuidarte. Eres una preciosidad. Pero ¿cómo puedes ser tan guapo? Y te mueves con una elegancia. Me encantas. A lo mejor me estoy volviendo loca. Oigo la voz de Septa a lo lejos. Es que está aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde? Allá atrás. ¿En concreto dónde? Cerca de la piscina. ¿Y qué hace aquí? Te adoro, corazón. Me asombra que digas eso. ¿Nos vamos ya? Todavía tenemos que ir a mi casa a recoger mis cosas y traerlas. También necesito unas cortinas. ¿Por qué le dijiste a Selin que habías puesto unas cortinas? No lo sé. No lo sé, sencillamente lo dije. El estampado y el color de las que tengo no pegan nada en tu casa. Aquí quedarán horrorosas. Buenos días, señora Ida. Qué agradable verte aquí, al lado de la piscina. Eda tenía que aprender a nadar. ¿Y por qué tiene que aprender? Es que tiene a gallas. Nadar es para los peces. Hablan como si yo no estuviera aquí. Muy bien. Me encanta la idea, lo digo de verdad. De todos modos, nos vamos. ¿Ah, qué? Perdonad. Dime, Engin. ¿Otra crisis? Vale. Vale, vale, ya voy, de acuerdo. ¿A dónde vas? A la oficina. No puedes. ¿Ah? No puedes irte. No es lo que acordamos. Va a venir Selin y tenemos que preparar la casa. Lo sé, pero no puedo ocuparme de eso porque tengo que irme. ¿Por qué no puedes? ¿Quieres que me ocupe sola? ¿Sabes qué? Vamos a quedar fatal, como unos mentirosos. Vale que vengan y no vean una sola cosa mía en toda la casa. Quedaremos en ridículo, pero vamos a trabajar. Tengo que prepararme. Espérame. Date prisa. Vamos. Seifi, ¿te ocupas de Sirio? Sí. Sirio. Le grito a mi hijo como si llevaran casados 10 años. Ya voy de camino. De acuerdo, me ocuparé de todo. Ahora hablamos. No hagas pucheros. De verdad, no hagas pucheros. Resolveremos la crisis y volveremos para hacer los preparativos. Hoy es sábado, es fin de semana. Nunca descansas del trabajo, no lo entiendo. ¿Sabes aquello del concurso? Pues la fecha límite es mañana. De acuerdo, no te entretengas. Una pregunta. ¿Tú? A ver, no sé cómo plantear. ¿Cuál es tipo? ¿Qué? ¿Cuál es mi tipo? A ver. ¿Mi tipo de hombre? ¿Algo parecido a tu exnovio, quizá? Mi ex se llama Jenk. Como sea. ¿Y por qué me lo preguntas? Además, no tienes derecho a hacerme preguntas personales. Tú también puedes preguntarme a mí a cambio. Dale. Me gustan los hombres creativos, educados y afectuosos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando más bien del físico. ¿Del físico? Sí. Pues a mí no me interesan los hombres musculosos. No me fijo en los músculos, sino en el cerebro. Lo importante es la actitud. Pero puedo intentar resumirte lo del físico en tres palabras. La sonrisa. La voz. Y las manos. Que tenga una bonita sonrisa. La voz también debe ser hermosa y carismática. Y sus manos presentables. Ya está. Muy bien. Pregunta tú. Vale. Pregunto. ¿Tú crees que Selin dejará a Ferit y volverá contigo? Sin duda alguna. ¿Por qué? Lo suyo con él no funcionará. ¿Eso crees? No sigas. Tienes las manos muy bonitas. Ya sé que tengo unas manos bonitas. Tienes las manos. 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 Tienes las manos.